A su madre, que me fabrique a otra igualita Pam, pam, véndela, véndela Por ella te descambio todita ¡Ja! Con tu dolor ¡Vamos! A ver esos pies así, esos deditos estrellándolos en la pantalla El ritmo del mareño, ni gente ¡Eso! ¡Uy! Cuidado, mijo, cuidado ¡Peligroso! ¿Qué te pasa? ¡Peligroso! Cuidado, cuidado ¡Eso estoy bailando! Dice, ya ahorita está Barcelona ¡Ahí está! ¡Qué terrible! ¡Venga, mi rey! ¡Venga, bailar a la Plaza de Libertad, gente! Hasta va a desaparecer Y me gusta ver con la sabrosura A las nueve Nueve en la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura ¡Vamos a ver, querido Arroz! Lo mejor S.V.E. ¿Cómo sabe? De unas Que a mí me gusta ver y su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza ¡Ahí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura Llevamos veintiún mil, veintiún mil Y llama la atención En el escenario Ella se roba el chón Baila con su estilo Como figurino Por eso es que yo...